De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo El Espíritu Santo nos ilumina El Espíritu Santo está ahí ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿se acuerdan? Les conviene que yo me vaya para que el Espíritu venga Para que ese Espíritu, el paráctito, les abra la mente Les abra el corazón Y les muestre y les recuerde todo lo que yo les he dicho Todo Así que hoy día, un día bien especial Celebramos el nacimiento de nuestra mamita virgen La natividad de la virgen El día en que el Señor nos regaló lo más lindo Nos regaló a su madre que naciera Preparándole la vida para que él viniera después Así que, qué lindo Hoy día tengamos un momento especial con nuestra mamita virgen Digámosle, ah, gracias mamita virgen Gracias Señor, gracias Dios Por habernos mandado este regalo maravilloso Y a respetarla Y le pedimos perdón Por hoy día, tanta gente que la menosprecia Tanta gente que la difama Tanta gente que no entiende Con tanto odio, con tanta recriminación Así que, lindo día hoy día Para recordar a nuestra mamita virgen Y mira Lo que nos dice también nuestro querido librito De los cinco minutos El Espíritu Santo Que cinco minutitos más Todos los días Una gotita Como tenemos en nuestro programa Y dice El Espíritu Santo nos lleva a Jesús Nos acerca más a Él Nos hace entrar en Él Y en cada momento de nuestra vida Él nos recuerda las palabras de Jesús Para que iluminen nuestra existencia Y nos permitan seguir por el buen camino Ahí está Ahí está que nos acerca Jesús Nos recuerda Y si tú estás enamorada de alguien Y tú quieres estar lo más cerca de Él Y creo que tú y yo Tenemos que enamorarnos de ese Jesús De ese hombre que nos ama Que nos amó hasta la muerte Y dio hasta su última gotita de sangre Demostró su amor Y demostró su amor renunciando así Renunciando a su voluntad Cuando en Jersemaní quiso llegar hasta ahí Renunció a su voluntad por amor a ti Y por eso le dice a su padre Vamos que se haga tu voluntad Padre mío y no la mía Como hemos dicho Porque pensaba en ti Para que tú fueras feliz Para que tú tuvieras un camino De paz, de amor No como hoy día que estamos en un camino De violencia, de desilusión, de yoísmo Nada de humildad, nada de servicio Y dice Para que ilumine nuestra existencia Y nos permitan seguir el buen camino Tenemos que pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude A discernir por dónde vamos Por dónde nos pide este mundo Que tenga Que tú vales por lo que eres Y que no te preocupes de los demás Y tú eres dueño de la vida Y no importa Y si no te gusta lo mata Ese ser, esa vida nueva Que viene surgiendo Nadie pidió Que ella no pidió Sino que la trajimos al mundo A nuestros hijos Ellos no lo pidieron Y esa guaguita que está ahí No pidió venir Pero antes que Ya la matan ¿Por qué no? Pues Fue un accidente Y no, en total Si yo soy dueño de mi cuerpo Yo mando en mi cuerpo Hermanitos Hermanitos Hermanitas queridas Tengamos Esa fe Esa esperanza De que Vamos a poder volver A ser Esas personas Llenas de paz De humildad De servicio Y entregada Esos valores Que nos han hecho Ser Tan felices A pesar de los problemas Porque creemos Ayudemos Con esta palabra Esta palabra Que nos ayude Para que podamos También nosotros Ayudar A los demás Y como decía El Espíritu Santo Nos ilumina El Espíritu Santo Nos guía El Espíritu Santo Nos lleva A Esta palabra Palabra Inmaduro Inmaduro Estamos actuando Con criterio humano Que no Nos contentamos Con lo que el otro Tiene No nos contentamos Con que el otro Sea feliz Sino que queremos Destruirlo Así que hermano Así que hermano Hermano querido Pidámosle al Señor Hoy día Ayúdanos A seguir este camino De paz Y de amor Para que podamos Ir por esa senda Que tú nos has marcado Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Del Espíritu Espíritu Yo quiero nacer De nuevo De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer